Leyes de inmigración en un instante, hoy quiero hablar acerca de la residencia por matrimonio. Primero que todo, lo obvia, tiene que tener un matrimonio. El matrimonio tiene que ser legal en las dos jurisdicciones. Primero, en las jurisdicciones donde ocurre, ya sea un país o estado, y dos, dentro de Estados Unidos. Para tener un matrimonio legal en Estados Unidos, tiene que ser mayor de edad, mayor de 18 años. Si es a los 17 años de edad, entonces tiene que tener permiso de sus padres firmado, y si es menor de los 16 años, tiene que tener al menos un permiso de una corte y también el permiso de los padres. Una vez el matrimonio esté en Estados Unidos, tiene que demostrar si hay un tipo de matrimonio anterior que fue terminado por un certificado de defunción, un divorcio o algún tipo de nulidad en la corte competente. Una vez el matrimonio sea efectuado, puede ser una petición por la pareja, depende de quién la está haciendo, si la está haciendo un residente o la está haciendo un ciudadano. Si la hace un residente, tenemos que mirar el boletín de visas que puede demorar, una visa la puede demorar de 6 a 18 meses, dependiendo de dónde está, y cambia bastante el boletín de visas, aconsejo que lo estén mirando en el Departamento de Estado para saber exactamente cuándo son las esperas. Si es un ciudadano, es a lo que nos referimos como una petición inmediata, es decir, hay una visa inmediatamente lista para la que la persona pueda entrar a los Estados Unidos inmediatamente. Si la persona ya está dentro de Estados Unidos, entró ya sea por una visa de comprometida, o entró con una visa de turista, o está aquí de alguna forma, ya sea indocumentada, la petición aún se puede someter y de pronto puede ocupar algún tipo de perdón, algún tipo de petición para que nos dejen aquí dentro de Estados Unidos, la 2.45i, independientemente de cómo sea la petición por ahí. Sin embargo, la petición por matrimonio a un residente o a un ciudadano nos da la posibilidad de someter perdones si se necesitan, es bastante, bastante poderoso. Bueno, soy Héctor Quiroga, abogado de inmigración, por favor, contácteme, abogado Quiroga en todas las redes sociales, muchas gracias y hasta la próxima.